FAC DE POLICE Soy dos meros que protegen el poder Goseis wony si pedimos libertad чесa y si tenéis a luchar Odio tenemos al estado policial FAC DE POLICE Esos terwegnos en las calles, lucharemos y contra vosotros no tenemos miedo Fue esta represión, violencia criminal Suéntenos enemigos, puta hasta la policía PUTA POLICÍA PUTA POLICÍA PUTA CON LA AUTORIDAD PUTA POLICÍA PUTA CON LA AUTORIDAD PUTA POTA POLICÍA PUTA CON LA AUTORIDAD PUTA POTA PUTA CON LA AUTORIDAD ¡Buenas noches!